Hola, hola a todos, hoy vamos a realizar este lindo collar, miren, en cubos 3D, en chaquira checa, calibrada, espero que les guste. Bueno, acá les enseño los materiales que vamos a estar usando para este proyecto, nuestros cubos 3D, miren los acá que lindos, acá ya tengo pues algunos avanzados para poder realizar el collar que ya enseguida les mostré, y vamos a estar ocupando acá, chaquira, número 8, preciosa, una marca preciosa, una aguja, acá tengo estos cristales negros, nylon rígido .25, hilo chino de 1 milímetro, y unas tijeras, estos son nuestros materiales. Para esta primera parte tomamos 60 centímetros de nylon, y ponemos 4 de nuestras chaquiras al final de nuestro nylon, y vamos a hacer un cierre acá al final. Listo, así queda nuestro primer paso, apretamos bien, y yo no corto todavía el sobrante, porque como vamos a estar apretando para que no se me vaya a desbaratar, entonces cruzamos hacia arriba, vamos por nuestra primera chaquira, miren así, y tomamos de un color, yo en este caso voy a estar tomando verde oliva, y pasamos por acá, 3 y pasamos por acá, cruzamos, miren acá, subimos por la verde, siempre apretando, subimos, y miren acá como queda. tomamos otras 3, esto se puede hacer de varios colores, lo pueden hacer en varios colores también, pero acá lo voy a hacer en dos colores, la base en uno, y el que une en otro, para que puedan ver más fácil, pero realmente pueden combinar todos los colores, esto realmente se ve muy bonito, vamos a meterla, vamos a meterla por acá, miren bien, por acá, metemos por la verde, otras 3, y salimos, a ver cómo va quedando, apretamos, y nos devolvemos por 1, por 2, por 3, y salimos por la negra, miren acá, entramos por esta, por la que sigue, por la que sigue, por todas las que pusimos, por la que sigue, a ver, por esta, por esta, y salimos por la negra, y apretamos, va quedando así, miren acá, ahora cogemos 2, del mismo color, recuerden que estamos haciendo el mismo color, para que podamos entender, y pasamos por esta, miren acá, pasamos por esta, apretando siempre, para que nos vaya quedando, bien nuestra forma, y cruzamos por la negra, salimos por la negra, esta es nuestra primera parte del cubo, realmente se hace en 3 partes, subimos, por la verde, y cogemos 3, lo cogemos 3, pasamos por la verde, y nos devolvemos por 1, 2, 3, y salimos a la negra, vamos a hacerlo acá, 1, miren acá, 2, lo pueden hacer derecho, o lo pueden hacer por paso por paso, 3, y jalamos durito, para que se vaya viendo así, listos, cogemos 2, y, nos metemos por acá, por encima, de la verde, miren acá, miren por donde está el hilo, y, me meto por acá, muy bien, así nos va quedando, realmente esto lo podemos usar en mucha manualidad, ahora les muestro, no solo collar, sino otra, otro accesorio muy bonito, que podemos hacer, y realmente se va a ver, muy creativo, porque esto además, como es en 3D, no es tan, no es tan común, pasamos por la negra, acá vamos, miren acá, cogemos, y subimos, subimos, por la verde, y volvemos a pasar por la verde, miren acá, pusimos 3, ahora nos devolvemos, esas mismas 3, esperen que aquí, aquí, ya pusimos nuestras 3, y nos devolvemos, una, acá lo voy a hacer paso por paso, para que lo puedan percibir bien, ahí pasé por una, por dos, por tres, y paso a la negra, y se va quedando muy bonito, aprieto, siempre apretando, pongo 2, pongo 2, y, me meto, o sea, miren donde está, el nylon, y me meto por la verde, por encima, y salgo a la negra, subimos por la verde, este ya es nuestro último paso, ya para cerrar, cogemos 2, tomamos 2, las metemos por la del lado, miren acá, así como por encima, acá, miren acá, jalamos, damos como una vueltica, y porque este ya está, ya estamos cerrando, nuestro último paso, volvemos a pasar, ya es como rematando, ahí ya vamos a rematar la vuelta, pues todo nuestro cuadrito, nuestra primera cara, lo que hago yo es, le hago vueltica completa, y acá arriba, le hago una lazada, para rematar, como le hago la lazadita, me meto por un lado, por este lado, dejo que tenga como una orejita, mirenla acá, me meto por esa orejita, y aprieto, esto es lo que hago, acá, miren, ya nos queda nuestro cuadrito, esta es nuestra primera cara, entonces, lo siguiente, es que corto, el exceso de, el exceso de nylon, que quedó, de la primera parte, y, corto el segundo, corto el segundo, y nos va a quedar así, este es nuestro primer cuadro, ahora, repetimos otra vez, toda, todo el procedimiento, que hicimos, para tener esta segunda cara, después de que la tengamos, vamos a unirlas, vamos a unirlas, miren que debe tener, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y acá, 1, 2, 3, esa es como nuestra forma, de la, del cuadro, entonces, ahora, sin cortar el segundo, ya el otro, lo pueden hacer con 90 centímetros, para, para poderlo unir, o sea, no cortar, sino seguir uniendo, con ese mismo nylon, que estamos trabajando, y, vamos a acomodar, para empezar a poner, nuestras, otras, piezas, para empezarlo a cerrar así, estas son las que vamos ahora, a poner, piezas, estas primeras caras, se gastan 4, de un color, que es el centro, y 20 alrededor, o sea, que aquí, iría así, vamos a acomodarlas bien, a ver, que queden bien, que coincidan bien, los, los centros, porque, ahora, nos pasamos, a poner la otra piedra, cogemos una, y miren acá, esperen, yo miro bien acá, acá, pasamos por debajo, ponemos nuestra piedra, pasamos por debajo, subimos, cruzamos, esa que colocamos, miren acá, vamos a cruzarlo, cruzamos, miren acá, cruzamos, y subimos, esto es lo que vamos a hacer, todo el tiempo, para poner nuestra primera, nuestro primer centro, pues toda la parte, en el medio, volvemos a hacer, bajamos, ponemos nuestra piedra, bajamos, cruzamos, por la de, por la de color, en el centro, subimos, vamos, es como rodeándola, si ven ahí, hacemos es como un círculo, volvemos a cruzar, por la que colocamos, todo eso es como para asegurar, que quede bien apretadita, y subimos, muy bien, ahí vamos, no se preocupen, que si quedan torcidas, las del medio, porque cuando colocamos, la desde los lados, ellas se enderezan, volvemos a coger una, bajamos, miren, salimos por un lado, entonces bajamos por el otro, bajamos, cruzamos por la del medio, por la de color, cruzamos por la del color, subimos, miren acá, cruzamos por la de color, por la que pusimos, y subimos acá, ese es todo el procedimiento, que vamos a hacer, en la parte, del centro, tenemos que rodear, todo nuestro cubo, así con esta, poniéndole el centro, acá, entonces salimos por este lado, salimos por este lado, cruzo acá, para que lo puedan ver, salimos por este lado, miren, cruzo acá, cruzamos por la de abajo, por la de color, volvemos a subir, por esta, cruzamos, la que colocamos de color, y subimos, muy bien ahí ya va quedando como pegado nuestras nuestras dos caras volvemos a poner salimos por este lado entonces ingresamos por el otro cruzamos por la de color subimos cruzamos por la que colocamos de color es como haciendo un circulito ahí como para fijarlas para fijarlas y sostenerlas y si ustedes ven cuando uno vuelve y pasa ella como que se endereza entonces eso es lo que uno hace por eso es que uno se devuelve vuelve y pasa porque eso es lo que estamos haciendo como acomodándola y ahora se van a dar cuenta que cuando ya pongamos las de los lados las del medio endereza quedan bien bonitas y volvemos a hacer nuestro procedimiento cruzamos la de color subimos volvemos a cruzar la del color y subimos por la de arriba realmente esta técnica es muy bonita por lo que les decía ahorita es en 3d puede uno jugar con muchos colores como muchas gamas de colores y las pueden usar en aretes en pulseras en collar que es el que vamos a hacer hoy hasta llaveros ahora enseguida les muestro otra otra creación que se puede hacer con con estos cubos y queda muy chévere también cruzamos realmente esto se vuelve muy mecánico después de que hacemos los primeros dos o tres cubos después ya uno como que ya se aprende los pasos fácil y ya no necesita mirar ni siquiera el tutorial debemos hacer paso por paso para poder ir apretando si pasamos por dos o tres más nos va a quedar muy torcido y no nos va después acomodar bien las las piedras entonces necesitamos hacerlo paso por paso para que se acomoden bien las piedras esto es lo que nosotros hacemos miren acá así va quedando ven que no quedan muy derechas pero van a darse darse se van a dar cuenta ahorita que cuando pongamos las de los lados se van a alinear muy bien y queda súper súper fijos esos quedan bien bien templado nuestro tejido por eso es bueno con nylon con hilo la verdad no porque queda muy blandito no queda tan firme el cuadro el cubito entonces es mejor hacerlo con este nylon que es más rígido y da como más dureza al a la manualidad le da como dureza al cubito entonces bueno ya vamos acá terminando nuestra vuelta volvemos a pasar bueno miren acá que este ya es la última que pongo en el centro y seguimos al otro procedimiento entonces ponemos hacemos lo mismo cruzamos por la de abajo de color subimos por la verde cruzamos la de color que nosotros colocamos y subimos por la verde y subimos por la verde miren acá ya está todo nuestro centro ocupando la piedrita recuerden que esta la hice con número 8 pero también podemos hacer con todos los tamaños de piedras de estas que se va a quedar muy bien ahora cruzamos ah bueno no acá ya está listo nuestro primer tramo entonces ahora acá seguimos con nuestra otra serie ya vamos derecho miren por donde salió este sale por esta y sigo derecho por la salida verde y ya va quedando así miren acá vuelvo y cojo una y miren acá derecho y así voy a rodear todo mi cubo por esta primer lado esto lo tenemos también que hacer por el otro lado por este de acá miren acá va quedando así así vamos a hacer todo este lado miren por la de que sobresale por la verde que sobresale por toda esa vamos vamos ocupando ese espacio miren acá miren acá es muy parecido como al tejido peyote pues se parece por lo que tiene un espacio ahí uno ocupa es el espacio sobresale metiéndola por la que sobresale bueno miren acá por la que sobresale acá bueno esta es nuestra última parte de esta de este lado vamos a ponerlo acá en la que sobresale ya para terminar este lado miren acá salgo con dos en dos y por la café me cruz y por la café me cruzo por la otra de colores acá ya cerramos como esa primera esa segunda cara miren acá miren acá miren como queda de bonito miren acá súper bonito y vamos a hacer esta otra entonces como éste salimos acá subimos subimos esta y empezamos a hacer lo mismo que hacíamos con la otra miren acá miren donde sale subimos por la que sobresale verde en este caso y empezamos a hacer lo mismo que hicimos con el otro a rodear toda todas estas estos espacios ya acá tenemos nuestro cubo mirenlo acá terminado para esta primera cara necesitamos las cuatro del centro y veinte que la rodean y para cerrarla usamos treinta y seis o sea que realmente son ocho de centro cuarenta de alrededor y treinta y seis de los lados ya rematamos y empezamos a hacer nuestro collar bueno para este collar hice once cubos y lo que vamos a hacer es que los vamos a combinar con la misma Shakira número ocho que usamos para hacer los cubos y unas bolitas de cristal unas cuentas de cristal para hacerlo este no va a necesitar broche ni nada porque como les mostré su cierre es con nudo corredizo entonces bueno acá cogemos nuestro cubo y por la mitad miren bien el hilo chino lo pasamos por el medio yo siempre comienzo los collares de la mitad hacia los lados para saber más o menos qué largo nos va a quedar metemos una dos esperen acá tres de la Shakira una una del cristal y otras tres de la Shakira una dos y tres acá voy a hacer solo un tramo y ya ahora enseguida ustedes lo pueden hacer allá en sus casas también que ya lo que queda es hacer con el terminado ya lo hacemos aquí en un segundito así acá voy a meter otras tres tres mi cristal esto lo pueden hacer como quieran también he visto que los hacen con madera o los hacen simplemente con nudos también queda bonito y acá y bueno acá miren ya enhebre todo el collar miren acá más o menos lo hice de un largo de 45 o sea esto mide 45 centímetros en un hilo más o menos de 80 bueno acá hay como un metro yo creo que todavía pero lo podemos cortar en 80 y lo que voy a hacer es para hacer el nudo acabado voy a hacerle nudo y nudo corredizo vamos a mirar acá con este palito con este esto es un palito mezclado yo los corto y los dejo para hacer esto pero también se puede hacer en un en un tuito de miren este es de bombón un tuito de bombón también para ayudarnos acá doy yo lo giro para que me queden acomodados bien todos los hilos y no se me remonte ninguno miren acá para que quede bien bonito el nudo y voy a hacer esto mismo en la otra en el otro lado mi palo uno dos tres cuatro las vueltas que quieran yo normalmente siempre uso cuatro vueltas acá lo meto lo saco por el otro lado empujo mi tubo y doy vueltas doy vueltas así suavecito para que me quede bien el nudo y aprieto acá ya me quedo mi nudo miren que no se me remonta ni nada y voy a hacerle también a mi collar nudo acá este si yo lo hago así doblo se pongo entre mis dos entre mis dos tiras que quiero cerrar y doy vuelta también las veces que ustedes quieran acá voy a dar cuatro yo normalmente siempre doy cuatro vueltas pero pues eso es a gusto de cada cuantas vueltas quiera darle estiro aprieto aprieto mis dos lados aprieto bien mirar acá recuerden que todos estos materiales los consiguen en el almacén piedrarte la descripción está el whatsapp directo para que se comuniquen y puedan preguntar por sus insumos para hacer el proyecto bueno acá estoy quemando voy a colocar topecitos acá al final para que podamos correr correr nuestro collar y no se nos safe voy a poner más o menos acá voy a hacer otra vez el nudo bueno miren acá como quedó el collar ya terminado les tengo otra idea para hacer con estos cubitos yo hice acá un llavero y miren que acá ocupe mostacilla número 10 miren que quedan también muy bonitos y lo hice así recuerden que los materiales los pueden conseguir en piedrarte ahí en la descripción está el enlace directo para que se comuniquen con el almacén y puedan pedir los insumos para este lindo proyecto también vamos a estar haciendo muchos otros tutoriales así que suscríbanse para que la campanita les avise de que próximamente vamos a estar otra vez con un nuevo proyecto muchas gracias bye